Muy buenas tardes, les habla la doctora Melena Cordera en el marco del desarrollo de la primera jornada de egresados de la residencia del Hospital Infantil Doctor Jorge Cabral de Castroenterología Nutrición y Endoscopía Periódica. Nos sentimos realmente orgullosos y complacidos a la vez realizados al obtener el desarrollo de la misma, ya que con ellos, ellos se violan como si fuese una presentación de sociedad, ya que cumplimos nueve años y hay 13 egresados dispersos en la geografía nacional. Los temas variados fueron seleccionados por ellos con mucha metilidad, porque son los temas del día a día. En una consulta pediátrica, mucho más aún, cuando esto se complica, en una consulta de gastroenterología pediátrica, tales como el dolor autónoma recuprente, el estreñimiento, los niños con vómitos o reflujo, también las técnicas de alimentación, cómo se alimenta un niño complementario, la adaptancia materna, las diferentes formas infantiles. O sea que este programa ha sido bastante amplio y completo a cumplirse en esta jornada de los primeros egresados de la residencia de gastroenterología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un interés de que mi país realmente obtenga los resultados de profesionales jóvenes formados acá. Y además de ello, es la primera residencia de República Dominicana, Centroamérica y del Caribe, con el aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por lo cual nos sentimos orgullosos y hoy es un día muy especial para mí y para todos ellos. En este debut, real y efectivamente, como profesionales de esta rama del saber que es la gastroenterología pediátrica y nutrición endoscopia. Muchas gracias.